You get, you get the gun power No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Ah, se está haciendo de noche! Bueno, vamos a subir. Mira la casa, se ve. Ahí está, ahí está la mansión de Robert Miller. ¿Dónde ponemos el sartén? Avanza, avanza un poco. Ponte delante, ahí está. Queda 110 segundos. A ver, aquí, 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 desde aquí no se ve, desde aquí no se ve. Bien, bien, aquí, aquí. A ver si te deja ponerlo bien en el Foundation. Sí, si me deja, aunque sea una esquinita te deja. Y cuatro pilares. Los has traído, ¿no? Uno a uno, con uno te vale, pero he traído dos. Por fracasos. Vamos a la guerra, socio. Nos vamos a la guerra, compañero. Totalmente. Escúchame, cállate, cállate. Parece que no se escucha nada, ¿no? No. Pues, ¿por dónde vamos a entrar? Todo esto es suelo, lo de abajo. La puerta es un tópico demasiado. Aquí mismo, ¿no? En el lateral y nos vamos metiendo para dentro. Venga, va. Voy a hacer las dos cajas rápido. Ahí mismo, ahí mismo está bien. Venga, vamos, vamos. Espera, espera, espera. ¿Qué apuntas? Acércate más y ahora nos separamos. Ah, vale, vale. Soy novato, ¿no está? Yo también, ¿eh? Yo no sé, pero yo creo que más cerca mejor. Tírala ya. Venga, vamos, otra. Otra. Llegamos cuatro ya. Con esta seis. Seis. Otra. Ocho. Ocho. Hostia, se ha quedado tirado la caja. Qué buena. Venga. Diez. Estás. Venga, mete más. Esperate. Espera, espera, espera. Ya van diez, ¿eh? Hemos roto una caja. Espera. Espera, espera, espera. Ah, ya está, ya está. Ya hemos roto la paleta. No, no, no. No, no. Ahí va a falta, está negra. Está negra. Tira otra más. Van doce. Con esta catorce. Ahora Hijos de puta Tiene aquí una rampa Hijos de puta, ¿no? Sí, pero si rompemos esta pared Nos podemos meter por ahí Espérate, a ver si puedo poner un suelo mismo No, si no mantenemos más la granada en la mano ¿Sabes? No, 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 espérate Voy a poner un suelo Esta pared tendrá también otra rampa, ¿no? Digo yo Sí, tiene otra Pues mira lo que vamos a hacer Estos son cabrones Son muy listos estos cabrones Estos son los mejores del mapa, supongo, ¿no? Por eso tendrán este sitio Arriba mejor No, por la ventana Sí, ¿verdad? Ahora vamos a ver, no sé Buena idea, buena idea Bastante buena ¡Hostia, la ventana está abierta! ¿Caro? ¡Hostia! ¡Qué gilipollas que hemos sido! Sí, bueno, bueno, bueno Ya, tenemos todavía granada desde adentro Podemos romper haciendo daño a lo mejor Desde aquí llegamos ¿Puedes? Me he colado ¡Joder! ¡Ahí va! La escopeta me pesa en la mano Vale, esto es como su zona de francotirador Madre mía, chaval Sí, ¿verdad? Por eso tiene las ventanas abiertas Claro, pero escúchame Tienen que tener... Las escaleras las tienen aquí dentro, ¿no? Sí, creo que hay una escalera ahí Vamos a intentar reventar una de las puertas Una puerta de estas de metal, ¿no? Sí Una Dos Tres Otra Una Dos Tres Es tardó un poco más porque me la estaba colocando Venga dale Ya Vamos a intentar meterlo más en la esquina O mantenernos un poco más en la mano Sí, también Yo creo que la pared ya se está dañando No, no, no Ahí en la esquina Ahí, ahí Ay, qué mal Mi esquina me ha hecho daño Ah, ahora se mira la caja Sí, sí, sí Ahora tira la mantel un poco Se ha roto, se ha roto Otra puerta, me cago en yo Cago en la puta A ver, pero esta puerta, ¿dónde da? Las cajas, las cajas, a las cajas Salpitando Venga No te has traído botiquín ni nada, ¿no? Sí, sí, ahora me voy a curar Dale, duro De vez en cuando miramos si hemos reventado la puerta ya Sí, sí, duro está viendo Sí, aún está Ahora no asomamos antes A ver Sí, 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 está abierto Madre mía Otra puerta Otra puerta Otra puerta Otra puerta O, tenemos la metralleta La MP no sé qué Uy, coloce, chaval Trinca, 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 tronco Voy pillando, voy pillando Vale, y esta puerta ¡Hostia, está abierta! Uy, va munición, chaval Un huevo de munición y más abajo Y los hornos están aquí Mira, mira, podemos entrar aquí justo donde están los hornos 100 de... Bueno, vámonos Vamos a llevar las cosas para la casa Y vamos a hacer granadas de rápido y volvemos Oye, se va a hacer de noche al final, ¿eh? Yo estoy aquí ya, estoy aquí fuera Subiendo ¿Qué pasa, compañero? No te has puesto ni camiseta, ¿eh? Nada, yo aquí, a pelo Dale, duro Manolito No se ve una puta mierda ya, ¿eh? La veo más... ¿Soy yo o la veo más oscura ya a la pared? Seguramente está a punto de romper Aquí me he quedado que no veo una mierda A ver... A ver... Eh... Le queda poco ya, le queda poco ¿Parece? Sube, sube Sube ¿Libas alguna antorcha, boludo? Vale Me quedan tres granadas, ¿no? Sí, con eso ya Tira, tira, párrafo Está a punto de romperse, yo creo Se le entra la tabla como abierta Me he quedado ya atascado Esto está a punto de caramelo ya, ¿eh? Qué toco, en verdad Está negra, ya me parece que está negra Una granada más Me he quedado, ya está A ver, si no volvemos ahora, no más ¡Oh! ¡Oh! Uy, por lo que tiene ahí, chaval La puerta está abierta No, cerrada Esa creo que es la de... No tiene nada ¿Qué mando? Hijo de puta Y se pone a mirar el mismo que yo ¿Quiere mirar otro capullo? Ah, yo pensé que miras tú o que no No, 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 no No tiene nada No es esto de mierda, ¿eh? Hijo de puta ¿Será esta puerta la que dé para allá? ¿Al almacén? ¿Qué hay detrás? ¿Qué ves? Cajas Me parece ¿Sí? Sí, cajas triple Hay que romper esta puerta Vamos a hacer todas las granadas que podamos En cuanto amanezca nos vamos a farmear el sulfuro Sulfuro hay de sobra Solo hay que hacer la granada Vale, vale A la pared, venga ¿A cuál? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Que Mardana? ¿Al centro? No, no Al centro, vale Una, dos y tres Vamos Otra Una, dos y tres Ahí ya se ha roto un horno Espérate que se ha roto un horno, ¿eh? Vamos a tirarla a las pegaditas Ya Eh, quítate del medio Sí, sí, sí Casi te doy la espalda, ¿eh? ¿Listo? Listo, ya Vamos Ah, solo hacía falta una ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Oh! ¿Qué hay? C4 Venga ya, tío Es mentira No hay nada, tío Joder, que hijoputa se me ha hecho todo Mancha, tío Pero si es que es una mierda, tío Vaya puntada, tío Después de esta pared A la derecha ¿Qué hay? ¿Tú qué optas? ¿Tú qué optarías? ¿Por entrar esta? Yo creo que a la otra, ¿no? Sí, más bien romperos la pared Mira, aquí hay una caja Sí, rompemos esta pared, tío Y aquí es donde está durmiendo Vamos a romper donde él está durmiendo, tío No, 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 no Es que está de aquí Aquí está durmiendo Pero justo hay una puerta aquí Donde estoy yo Pero aquí solo hay una caja Y donde él está durmiendo Parece que hay un par, ¿no? Venga, va Tú dirás Una Dos Tres 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 Va a romper ante la otra puerta ¿Qué es eso, vale? Tres Tres ¡Oh! ¡De lujo! ¿Qué pronto s'ha roto? Sí, 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 sí Mírale que tiene Te dejó el honor 126 De low quality metal Y un montón de metal Solo metal Pero un montonazo Solo metal, ¿no? Y la cama tiene aquí, la voy a romper. Sí, rompe, rompe ahí. Al otro lado seguro que está... Sí, va, boli, boli, boli. Al otro lado de la puerta que tengo, correcto, en esta puerta, tío, está otra caja, que debe estar... Sí, esa es la otra caja. Sí, sí, sí. En verdad las tiene bien repartidas. Sí, pero ¿dónde estará? ¿Tendrá C4 o no tendrá C4? No sé. Mira, pues esta está perfecta para meterle la granada aquí en esta esquina, ¿eh? Pilla si no el metal dentro, si te interesa. A ver. Hay un montón de metal abajo. No vea. Claro que se lo vamos a quitar todo, vaya. Todo este metal es para nosotros, va a ser mirillas, pistolas, va a ser armamento masivo para la otra casa. Vamos para la casa y seguimos haciendo granada. Sí. Venga. Bueno, afloja, afloja y unos willy, unos petardos ahí buenos. Toma ahí tus granaditas. Dámelo, willy. Tíralas tú primero, ¿verdad? Tú primero, me vas a ceder el honor. Por supuesto. Vale. Una, dos y tres. ¡Corre! Se va por la casa. Ya está negra, ya está negra. Ahora voy a poner aquí. A la nota. Una, dos, tres. Sí, sí, está negra. Está negra como la pez. Se ha quedado a pillar ahí, ¿no? Se ha roto, se ha roto. ¡Oh, yeah! I know where you like it. Venga ya. No tiene nada. Cinco trozos de madera. Hostia, colega, que fracaso. Hijo de puta, chaval. Lo mejor debe ser la puta puerta de aquí arriba. ¿Cuál puerta? ¿Esa? Esa. Vamos subiendo más para arriba. Voy a echar un vistazo. A ver cómo podemos hacer para subirnos más. Esto es extraña la casa, esta. Coño, ahora me has tapado. No puedo pasar. Vale, ya está. Está legazo. Me faltan dos de madera. Tengo que bajar otra vez. Me cago en la puta. No, en la hoguera, en la hoguera. En la hoguera. Ah, bueno, trinca, trinca. Sí, pero ahora como entra ahora, ¿sabes? ¿Es de aquí? ¿Salta ahí? Sí, saltaré. Ahí estamos. Ahí. Ahí te he visto. El barito. En la hoguera, aquí he dejado bastante. Pero ahora tengo que hacer teleport 3. Tenía 58 de madera aquí. Dejé demasiado, quizá. Hostia, si me deja meterle madera en su bloque, ¿eh? Sí. Hostia, ¿no estaremos reideando... ¿Al... ¿Dani? ¿Al Dani? ¿O a alguien? A un amigo. Claro, a alguien conocido porque no... A ver si nos deja construir dentro. No creo. Acabo de poner un pilar encima de su base, ¿eh? De su casa. Ahora es cuando se levanta el Dani y ve que la enredeo. Seguro no es el ruido, no es el ruido, no es el ruido. No, no es el ruido, no es el ruido. Oye, el Dani, ¿qué código utiliza para las puertas? Igual es la casa de Lice. De alguien conocido puede ser, vaya, o del madafuck, no sé. No, espérate, métete a las rajas. El suelo del medio, ¿no? Lo suyo, algún suelo de estos del medio. Métete a las rajas, a ver si es algo. Vale, espérate, me agaché. ¿Ves alguna caja o algo? Ah, sí, aquí parece que hay rampa. Ah, coño, sí, mira. ¿Qué? Estoy mirando por aquí, para ir al otro lado. Aquí me parece que hay rampa, ¿eh? ¿Qué hay ahí? Aquí parece que no hay rampa, ¿eh? No, aquí hay una habitación. Ponemos aquí la esquina y se romperá esta pared. Ah, pues ya está, perfecto. Puedo meterle ahí, ahí está. Claro. Pasamos agachados. Sí, sí, sí. ¿Quién es la antorcha para nombrarme mejor? Fiesta. Fantástica, fantástica la fiesta. Fantástica, fantástica la fiesta. Ni no, 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 ni no. Cinco piñas, ¿no? Cinco granadas. Ya está, la última. Cinco llevamos ya por dos. Nos da falta unas seis más o siete. Vale. No, es que digo, ocho más, más o menos. Pues vamos para la casa y ahora venimos. Allá va. No veo nada, ¿eh? Ya está amaneciendo. No, ve, y yo, y yo, pero no me he quitado la antorcha. Toma, creo que se ha roto, ¿eh? ¿Sí? No, no. Es que ha saltado bastantes cachos. No veo, ¿eh? Ahí te pones y no veo nada. Pero cuenta aquí que a ti no te hace daño. Ya está casi rota, me parece. Una más. Venga, una más. Había caído perfecto. No, venga, ya ha ido. Ah, pues ya sí que esta parece más oscura, ¿no? No. No, pero sí. Yo veo como más transparentosa la madera. ¿Más transparentosa? ¿Qué cosa más rara has hecho aquí, chabón? Ahora lo va a ver cuando funciona. Es que desde el suelo no se ve bien del todo, ¿sabes? Claro. En verdad, si te fijas, el humo hace la cara, en verdad. Sí, la cara la hace el humo, en verdad. Sí. Pero en verdad se vería mejor con el fuego, ¿no? Claro, tío. El humo tapa. Va, da igual. Está bien. El que no le va a molar tanto es esto. El pene gigante le va a encantar. Eso no le va a molar, eso le va a encantar. Hombre, por supuesto. El pene ardiente... ¿Ambas con lag? No, vea. Sí, sí, me da lag, a ver cómo acerco al pene gigante. A ver si se se apaga. ¿Has visto cómo te ha alumbrado esto, no? Hombre, por supuesto. Para que tire la granadita aquí en plan cómodo. Tengo 13. Dale duro, dale duro. Venga, va. Con dos pelotas. Sí que es dura la puta mierda hasta. Sí, 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 tiene que caer ya, yo creo, ¿no? No, 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 no. No creo que la rampa sea para que... Tiene que romperse, tío, tiene que romperse. Es que si no... Si no se rompe, no se rompe ni la rampa. Vaya, espera, te tiene un montón, ¿eh? No puede ser esto. ¿En serio? ¿Cuántas te quedan? Seis. ¿Seis? Pues ya es que tirársela a otra no la vas a romper. Ya tienes que tirársela a esta. Dios mío. Esto está bugueadísimo o algo. No se rompe ni la rampa ni la pared. No se rompe nada, tío. Joder. Tiene que caer ya, tío. Muy fuerte. Vaya tela. Increíble. Cago en todo. No es normal. No es normal. Joder, tío. Cuarenta y tantas que le han cometido. No, vea, que fracaso, tío. Esto no es normal, ¿eh? Esto no es normal. Me cago en su puta madre. Hostia, que hay uno, ¿eh? Hay uno. ¿Sí? Se ha asomado, se ha asomado. Mira, no, está aquí. Mira, sin balas. Y viene, que me ha atacado a una alza. Se va, se va. ¿La has matado? No, se está escapando. Hijo de puta, este debe ser el dueño. Está ahí en la escalera. No eres tú. ¿Dónde estás? Soy yo, soy yo. No sé. Se han pirado. Está aquí, está aquí. Toma, mira lo que le he dado. Mira cómo chorrea para abajo. No te vayas, no te vayas, compañero. No te vayas, no te vayas. Mira cada vez, mira cada vez. Hostia, tiene 250 de sulfuro, metal, metal ore. Sigue bajando, ¿eh? Todavía sigue chorreándose. Animal fat. Todavía no ha llegado abajo todavía, ¿eh? Sigue, 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 sigue. No voy a ver, se está pegando ello. A lo otro lado del mapa, ¿eh? Sigue, 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 sigue. Mira, lo estoy viendo. ¿Dónde estás, tío? Todavía es del puntito por allí, ¿sabe? Todavía se está meñeando. Sube, sube. Coge lo que quieras de la mano. Ahí se ha parado, ahí se ha parado al fondo. ¿Sería el dueño? Yo creo que sí, ¿no? ¿Quién sí no va a venir aquí? No sé, pero llevaba algunas cosas. Capadar le he venido a dejar cosas. No ha pillado haciendo el ritual de pene. Claro, es que no se ha visto arriba. Yo estaba disparando ahí y de repente voy a asomarse un tío en la parte de abajo. ¿Ha visto asomarse un alien? Sí. Madre mía. ¿Cómo ha rodado para abajo, Illo? Qué buena. Aquí abajo no está. ¿Cómo se llamaba? ¿Te has fijado? PC Gaming o algo así. PC M o algo así. No me he fijado del todo. Pues nada, vamos a hacer granadas para romper esto y mirar que queda en la puta caja triple. ¿Qué veo aquí? Sí, porque esta pared ya no se puede romper. Estoy esperando aquí como con la cabeza bien alta. Vale, vale. A ver, ¿cuál era la pared? Aquí, aquí. Esta de aquí. ¿No ves que está en cofre triple? Se me ha gastado la antorcha. Vale, aquí, ¿no? Vale, perfecto. Toma, toma una antorcha. Y me alumbras. Vale. Que lanzo yo primero. Vale, tú lanzas, tú lanzas. Yo me pongo la antorcha y me preparo la escopeta por si acaso viene aquí. Que ahora puede aparecer el cabrón. Vale, duro. Se romperá la escalera. Eh, puede que se rompa. Igualmente íbamos a entrar ahí por TP. Estaría bien que se rompieran las dos. Nada, ahí ha caído la escalera. Que hayan rápido esas escaleras, en verdad. Sí. No, pues se ha llegado tan rápido. Esa ha sido buena, se ha quedado ahí pegada. A ver, a ver. Esto está negro ya. Como el culo de un simio. Ah, ahí estamos. ¿Qué tiene? Mira, tiene ropa. Kevlar. A lo mejor tiene alguna parte que no sabemos hacer. Yo creo que estas las sabemos hacer. ¿Que me dejas algo, cabrón? Sí, te lo voy a echar en bolsita ahora. Hostia. Mira, también el casco radiactivo. Ah, pues entero. El equipo entero Kevlar. Creo que faltaba alguna pieza. Que ya lo tenemos completo. El casco creo que lo tenemos, así que. Tres picos, que pico no tenemos. Perfecto para prenderlo, tío. Sí. Y un montón de cuero. Para hacer research kit de esto. ¿Has mirado abajo del todo? Sí, sí, todo. Lo he registrado todo. No tiene ni sulfuro ni nada. No, sulfuro no. ¿Y aquí qué hay? ¿Esto que era la otra entrada? Sí, que sé. Que el caer va a estar abajo, vamos. Mira, baja, baja. Vamos a terminar ya de venir aquí. Ah, vale. Eso es lo que cae para abajo, vale. La única puerta que nos falta, que no sabemos qué hay dentro, tío. Es esta de aquí. Esta del caer, esta de aquí. ¿Hay caja? Es que creo que no, porque creo que hay una rampa. Sí, sí, yo estoy viendo una caja, eh. No, no. Eso es una rampa, me parece. No, 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 no. Una puta caja. Triple. ¿No ves? Allí, pégate al final dentro de la pared. Hostia, ¿verdad? Hay que romperla. Ya. Va. Viva la pepa del puerto real. El calor de... Ah, se había roto ya, ¿no? Habla ahí la caja, a ver qué hay. Oh, fucking shit, motherfucker. Tiene. Habla. O déjame verlo y lo coges tú, para que se vea en el vídeo. Míralo, míralo, míralo. Tiene dos planos, pero de la granada. De granada, ¿no? Sí. Viene bien tener alguno por si se nos une algún compañero. Sí, sí, sí. Bueno, tiene bengala, también la puedes aprender tú ahora. Sí, es verdad. Que esas son pases del C4. Es verdad, es verdad. No me acordaba ya de bengala. Tiene bien, venga, coge, trinca, trinca. Ah, porque... Mira, esta puerta está negra, ¿la rompemos? ¿Le queda nada? Sí, a mí me queda una granada ya, ¿sí? Ah, una creo, dos. A ver, la mía. No sé si la va a romper. La otra pared también está negra. Sí. Otra puerta. ¿Y esta es la calle? Sí, eso es la calle. La siguiente puerta da la calle. ¿Y esta es otra rampa? ¿Ya está? ¿Ya le hemos quitado todo? Sí, yo creo que no le queda nada ya más. No sé si la va a romper.